Vamos a jugar a un juego. Necesito que observes y te fijes muy bien. ¿Lo ves? No, voy a volver a mostrártelo. ¿Ahora lo ves mejor? ¿Tampoco? Tranquilo, estás en lo cierto. No hay ninguna diferencia. Sí, por mucho que a algunos les cueste asimilarlo, no hay diferencia alguna entre los humanos y los animales. Bueno, cada uno es diferente y particular en su forma de ser, como todas y cada una de las personas que vivimos en este planeta. Pero todos tenemos algo que nos hace iguales. Todos tenemos corazón, sentimientos, inteligencia y conciencia. Así, tal y como lo cuento, parece comprensible y sencillo de entender, ¿verdad? Pues parece ser que se nos ha olvidado. Fuimos los últimos en llegar a este lugar que consideramos nuestro hogar. Y sin embargo, somos los primeros que estamos acabando con él y con todos los seres que conviven con nosotros. Nuestra autoimportancia imaginada, esa ilusión de que tenemos una posición privilegiada en la Tierra, nos ciega. Todavía no sabemos el por qué, pero hace mucho tiempo los humanos perdimos la conexión con los animales. Y es por eso por lo que les vemos como simples objetos, simples cosas que están ahí, sin más. Por eso les abandonamos, les maltratamos o les utilizamos a nuestro antojo como si fuesen nuestra propiedad. Sin embargo, tenemos mucho que aprender de todos ellos. Los animales son nuestros maestros de vida, unos seres extraordinarios que nos demuestran que no hay nada más importante que el amor. Y lo saben muy bien. Su paciencia, compasión y comprensión de la vida es tan asombrosa que cuando los humanos les hacemos daño, ellos utilizan simplemente como arma el amor. Porque en el fondo, estos grandes maestros confían en que algún día los humanos seremos capaces de abrir los ojos. La próxima vez que veas a uno de estos sabios maestros, mírale a los ojos y pregúntate, ¿dónde está la diferencia? Solo así, todos los humanos algún día conseguiremos despertar. La próxima vez que veas a uno de estos sabios maestros, mírale a los ojos y pregúntate, ¿dónde está la diferencia?